Vino tinto caliente tomé Todo eso me dice que estuve rodando No sé cuándo empecé y di cómo comencé Todo eso me dice que estuve rodando Estuve rodando por ahí Estuve rodando por ahí Estuve rodando por ahí Rodando por ahí Cuando las veces pasan y mi ropa no ha cambiado Cuando me acuerdo de fotos que nunca saqué Todo eso me dice que estuve rodando Y ni siquiera me acuerdo cuando comencé Mucha gente conocido en barrios lejanos Cuántos meses aburrido al diablo llamé De cuántas chicas buenas me habré enamorado Cuánto vino tinto caliente tomé Todo eso me dice que estuve rodando Estuve rodando por ahí Estuve rodando por ahí No sé cuándos empecé